¿Qué tal descubrir un tiburón que ha sido apuñalado en el corazón por un pez espada? Sí, esta batalla mortal entre dos enemigos temibles terminó en un final impactante, uno que pronto llegaría a los titulares para que todo el mundo lo viera. Habiendo aparecido en una playa en Libia, este tiburón fallecido había sido atravesado por la épica trompa de 28 centímetros de los peces espada. Los expertos dicen que este extraordinario ataque podría haber sido la forma en que el pez espada de 1.8 metros ahuyentó al tiburón de 4.2 metros de una comida que estaba comiendo y ya había habido al menos otros 6 casos documentados de peces espada empalando tiburones en el Mediterráneo. ¿Hay algún tipo de disputa en las profundidades marinas que no conocemos? ¿Podría esta escena del crimen en la playa ser evidencia de una guerra territorial mortal?